¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema en sí muy particular, ya que muchas veces yo creo que hasta ustedes mismos se han hecho esta pregunta, pero en sí vamos a hablar del Dork Disc. Ustedes de pronto no sabrán este término, así le decimos en inglés, pero básicamente es el protector de cassette, se podría decir, que nos encontramos en la llanta trasera de la bicicleta. En sí, este disco protector del cassette, como pueden ver, acá tenemos uno. Impresionante que todavía no se le haya quitado esta bicicleta, aunque no lo crean. Pero en sí es este plástico que siempre nos encontramos en la parte de atrás del cassette, ¿no? Y siempre nos preguntamos, pero ¿por qué todas las bicicletas vienen con esto, no? Y siempre está de pronto esa persona que le encanta montar bicicleta y que es muy hábil que te dice, ¡Qué porquería, quítale esa cosa a tu bicicleta! O sea, ¿cómo puedes todavía tener tu bicicleta con esa parte de ahí, no? Y en sí hoy les voy a explicar para qué fue diseñado y en sí por qué mucha gente lo quita o por qué la gente prefiere no tenerlo. En sí, como su nombre lo dice, es un protector para que el día que tengamos la cadena no se pase la cadena hacia los radios y terminen rompiéndose los radios o creando un mayor problema. Y es que, si no lo saben, en sí el descarreglador, el desviador de atrás, tiene dos hornillos. Uno, que es para en sí ajustar el límite de la parte de arriba y el límite de la parte de abajo para que en sí el desviador no se pase más allá o en sí la guía no se pase más allá de lo que tú estás queriendo que haga a la hora de hacer los cambios. Si tenemos un sistema que está 100% bien configurado, si el mecánico lo ajustó bien, en sí no necesitamos de ese plástico. Nunca lo vamos a necesitar, va a ser perfecto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Me he encontrado uno de los dolores de cabeza allá afuera por lastimosamente de pronto no tener este plástico. Y es que lastimosamente muchas veces vemos descarregladores rotos, radios rotos. Acá les estoy dejando una imagen de lo que sucede y es que, ¿qué es lo que puede pasar? El hanger, la pata de cambios termina doblandose muchas veces lo cual hace que nuestra guía que habíamos hecho ya no sea perfecta y la cadena se pase y se quede entre los radios y el cassette atorada y de pronto, porque estamos asustados o no tenemos experiencia seguimos pedaleando y terminamos creando un mayor problema allá afuera. En sí, si tú tienes una bicicleta recreacional, déjaselo, no pasa nada. Siento yo que en sí no te va a afectar nada. Muchos también lo quitan porque pues igual que los reflectores son peso añadido que le estamos colocando a la bicicleta. Pero algo que sí te recomiendo es que el día que se rompan, quítaselo. Porque antes va a generar mucho más ruido de lo que te va a funcionar. Y es cuando yo muchas veces lo quito. Siempre se pregunta al cliente, oye, ¿quieres que le quite esto a tu bicicleta? Te preguntan para qué es. No, para proteger los radios, pero como estamos acomodando bien tu sistema esto no va a funcionar, pero el día si se te llega a doblar la pata de cambios pues para, no sé qué cosas. Ah, no, sí, quítaselo. Además estás ahorrando peso, ¿no? Y en sí, el día que se rompe va a generar demasiado ruido y va a ser más molesto de lo que es. Así que probablemente si mires tu bicicleta puede que no cuente con uno porque en la tienda de bicicletas donde la compraste ya se lo quitaron. Como le dije, en sí, este simple plástico básicamente está protegiendo el cassette y los radios a que la cadena cree un mayor problema y todo se termine rompiendo. Aunque en sí no hay nada que lo prevenga. Desde que tu sistema esté bien ajustado no debería ocurrir el problema. Pero si hace mucho tiempo no le haces un mantenimiento a tu bicicleta siempre tienes el miedo o la posibilidad de que algo así ocurra. Cuéntenme, ¿ya conocían de este producto? ¿Sabían que ese plástico existía? Por lo menos yo no tiendo a colocarlo en mis bicicletas porque sé que siempre estoy revisando que los cambios estén bien hechos. En sí, es algo que es un 50-50. Mucha gente lo prefiere, mucha gente no. Ahora he visto, digamos, que en los freewheels, en ciertos cassettes viene con ese plástico añadido el cual ahora viene con una barrera que impide que inclusive la cadena se vaya más para atrás. Pero en sí es algo que, aunque siempre lo hemos visto en la bicicleta nunca le ponemos atención y terminamos botándolo. Cuéntenme, ¿ustedes les gustaría tener este disco de protección en su bicicleta? ¿O creen que es un desperdicio de plástico y de peso para nuestra bicicleta? Si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo. Bye.